Nos tenemos que capacitar para la protección de nuestros hijos y de nosotros mismos, de nuestros negocios para poder seguirlos manteniendo tanto en seguridad como mantener todo a la capacitación mutua. Nos ha servido mucho porque nosotros trabajamos con niños de muy pequeña edad y nos ha servido para enseñar a los niños los riesgos que hay con que ellos jueguen con algún material o algún combustible. Nosotros los enseñamos a saber evacuar, a saber utilizar las puertas de emergencia y que ellos se identifiquen donde hay un punto de reunión. Tanto tienes que tener seguros tus niños como a ti misma, o sea que las capacitaciones si no las tuviéramos, pues estaríamos en cero sin aprendizaje.